Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el GTA V Roleplay Claro que si, hoy tenemos amigos, regreso a este gran servidor, por cierto se llama Colombia Roleplay Amigos por si ustedes quieren entrar allí y no tienen Wileys y pues es completamente divertido Pues ustedes lo han visto acá, quiero que en los comentarios lo dejen que tal les ha parecido Y por favor que le dejen muchísimos likes a estos videos para que por favor Youtube nos colabore Y nos dejen seguir subiendo este contenido mucho más seguido Les recuerdo que el problemita no era que yo tuviera el contenido abandonado, no absolutamente casi todos los días Igualmente lo transmito en mi canal de Twitch, abajo en la descripción del video se los dejo para que vayan y me sigan Muy importante amigos, porque pues por ahí ustedes si no se pueden perder ningún episodio de GTA V Roleplay Ni de absolutamente nada, así que que esperan para seguirme completamente gratis Ya saben amigos, entonces no olviden darle like, disfruten este video, hay muchísimas risas Porque hoy Oscar está disfrutando junto con sus amigos, varios amigos y conociendo un poquito más del servidor Y lo que se viene en este servidor en esta ciudad está de locos Así que ahí les dejo el dato amigos, un pequeño avance chiquitico pero sabroso Entonces ahí les dejo, no olviden, valga la redundancia darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones Y disfruten el video ¡Listo hermano! ¡Ay! Está mandando un correo a mi amor para que venga aquí a Alex y va a visitarme hermano ¿Y usted qué más? Ah bueno ¿Cómo va todo? Ah, aparatado Muy bien, ahí, leñando ¡Uy mano! ¡Ve a un setero qué! Hermano, aquí todo el mundo juega a Aerotruck Simulator No sé Oiga mano, espere un momento, voy a hacer una tiki historia por allá y ya, porque usted sabe que yo influencer Claro hermanito Dele, dele, yo puta de rojo a moto, bro ¡Oye papi! ¡Hala Melo! Ahora sí mi rey, venga ¡Qué rey! ¡Uy! ¡Uy pero claro, tiene chalmillo! Usted sabe la de él, no puedo Oiga mano Oiga mano No sea ladrón hermano, oiga mano, está muy linda esa moto, ¿cuánto le valió? Mira, te llevo a un lugar donde hay una gratis ¡No! ¡Venga yo lo llevo, venga yo lo cargo, hágale, hágale, monte Pero usted sí sabe puentear, usted sí sabe puentear ¡Hombre papi! ¡Ay! Es que no es otro modo del caqueta hermano No, 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 mire, mire, le regalo a la mía, le regalo a la mía, soy humilde ¡Ah! ¿Cómo que le regalo a la mía? Sí, sí, pero tiene que puentearla, sí, sí Ágale, ágale, ágale Puentearla, o sea papi, dale clavo, dale cable ahí a la vaina ¡Ay no jodas! Ay Dios mío Ay mano, le va a llegar la tomba Filas porque eso, eso no frena Pero mano, ¿por qué la regaló a él? Uy mano, esto parece una estación De barco ¡Ay! ¡Mira ahí güey! Yo no fui Ágale mano, vamos a patear tombos Vamos a patear tombos ¡Hala señorita, ve, 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 ve Es una mujer, a pegarle ¡Hola! Hola ¡Ay Dios mío! ¿Cómo estás? ¿Y ese carro tan exótico? ¡Ah! ¡Casi me mato y me lo acabe robar! ¡Ah! ¡Te lo robaste! Bueno, usted no me la van a matar después, oye No, que me la vayan a matar No, pero ya tenemos carro ¡Eh! ¡Debaratado! ¡Va a guarder esa moto, bro! ¡Déjela ir el parqueadero! ¡Vámonos en este! Ya vengo ¡Ave María! ¡Eso! ¡Vamos al mecánico a arreglar! ¡Y! ¡Ay! ¡Te robaste el carro! ¿Y dónde te lo robaste? ¡Ay! ¡Ya en los buses! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay no! ¿Y cómo ha estado? ¿Has visto alguno de nuestros amigos hoy? ¡Ah! ¡Ay no! Este corre por unos 300 por hora, yo creo ¡Manu! ¡Oiga por ahí tiroteo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! ¡A ver que es donde yo estaba! ¡Y van a ver que me robé el carro! Bueno, primero que todo ¡Ey! ¡Pues para creer mortal o qué! Vea, le robaron otra de la moto Vea, le presento a mi amor Yo, Jenny ¿Cómo? ¿Cómo? Mentiras Le presento a una amiga Deparatado Mucho gusto, Deparatado Coro Pripran Trululú Para bus servicio ¿Dónde está Julian Pillbox? ¿Tululú? Claro Trululú ¿Qué te gustó? ¿Sabes qué? Vamos a ir a hacer como si este carro Nunca se hubiera Hubiera sido robado Vamos a ir a modificarle Vamos todos de rojo Hasta el carro va de rojo Nunca van a sospechar ¡Oiga! Bueno, sí Pero vamos a ir a pintarlo Del color preferido de Jenny Tú te robas Tú te robas el carro Y yo Lo modifico Claro que sí ¿Pero es que mi color favorito Es el rojo? ¡Ah! ¡Niay! ¡El mío también, Jenny! ¡Mi color favorito también es el rojo! El mío es el negro ¡No! Pintémoslo de blanco entonces Vamos a pintarlo de blanco Esto, hermano Bueno, ya Tío ¡Buena! ¡Buena! ¡Mecánico! ¡Buena! Papi Ahí para que me colabore Con la pintura de este carro Por favor Colorcito blanco Y déjemele los rines originales Porfa Y si me le puede cambiar la placa También, por favor Y el número de chasis No es que se ha robado Mera seguridad, mano Toca de cambiarle eso Cada ratico Porque usted sabe ¿Cierto que sí? Eh, no cae Solo hizo luna Color, color, papi ¿Cuándo lo de color blanco? Y los rines En ese servidor Se puede coger un numerito en la loteria Vea, allí abajo hay una palmera Y ahí abajo hay un arbusto Los originales Lo que trae de fábrica Eso Así Ay, como así se me formateó el celular ¿Cuánto vale el arreglito, papi? Ah, no, no, no Eso pasa cuando recién llegas Ah, ok, ok Papi, los rines originales ¿Y usted no ha trabajado? No, he estado ahorrando Tres años de mi sueldo Para comprarme uno ¿Cuánto tienes? Dos mil No, mano Le va a tocar que compre un azul Es que hasta solamente Hasta solamente venden iPhone Te cuesta como dos millones Y son robados Porque cuestan dos quinientos Imagínese Papi, ¿qué? Así ¿Qué más? No, viene usted Ay, mano Pues me pregunta que qué más Yo le contesto Oh, mano El carrito así ¿Cuánto es? Listo, ya le paso la facturita Vere Póngale ahí al amigo El negrito Toma, llama este mecánico Vaya 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 Le van a poner la factura Le van a poner la factura Le van a poner la factura El negrito Como que ahí le pasó La factura Es barata A usted que tú me ha quitado De un minuto No, no, no No, no, no A mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí Bueno, es que después de comprar El carro Y ahí Seis millones Yo creo que más me dio En la cabeza, ¿cierto? Yo creo que sí Haga de cerca, amigo De barata Y verá que le cae A este hijo de puta Si le caiga Yo no respondo A pagar a usted Bueno, ¿y cuánto es lo del arreglo? A pagar No, pero estoy preguntando Nomás de chismoso Se lo ve chismoso, sí No, 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 no El cambio ahí que le hice El arreglo se lo ve en 150 Hijo de puta ¿Cómo? 600 mil por ejemplo Ya lo habían puñado Y todo Ah, o sea que Que digamos Y yo lo vendo a alguien Y vuelven Y lo traen Vuelven Y le cobran Todo eso al man Digamos que Claro, porque es que Se le está cambiando La pintura Ay, hijo de puta Ay, Dios ¿Se está escuchando Jenny? No sé, yo creo Ya no quiero coches Eso está muy caro Le dije Yuli, bro Listo, mano Vamos a ver ¿Cuánto le... ¿Te llegó? No, no A Trululu no Uy, no, si hay hueco Listo, camine Vámonos Ay, Jenny ¿Tú te imaginas El pobre dueño De este carro? Ah, el mecánico Pasa oficial Buenas, buenas ¿Movamos? Chimba Renault Chimba, siokin Yo creo que no le he visto La suspensión Doble Pro Max Acá Pro Que tiene atrás Uy, uy Está muy aleta ¿Sí o qué? Cuando quieras Se lo presto Uy Y no hay carro Ey, ¿cómo así? Yo hablaba del carro Yo no sé Ey, pero este carrito Andagoder Eso podemos robar Desbaratado Bueno, manito Nomás que lo devuelcemos Para nosotros Y de uno No contesto ¿Aló? Oscar ¿Qué hizo Osquitar? ¿Cómo vamos? Ey, mano Yo no me acuerdo de usted Pero ¿Qué más? ¿Estoy bien? Mano, el del que El que le vendió el celular En el banco Ah, el de la mafia Sí, sí, sí ¿Qué cuénteme? Sí, esa Mano, ya la tenemos Necesitamos gente Papi Llámeme Llámeme en tres minutos Que acaba de salir Una prima mía De la cárcel Y la voy a saludar, hermano Llámeme en tres minuticos Yo ahorita le devuelvo Apenas me desocupe Vale, hágale Dos personitas Usted y alguien más Mire, a ver Listo Oh, no Papi Yo le tengo como 10 ¿Cómo va a ser Puede estar la otra La de más gente? Bueno, ahorita Terminamos eso Listo, mano Ya lo llamo Hágale, chao Hombre De barata Voy a échele, hermano Va a échele Ojo al carro, huevón Bueno, ya vengo Esto es para acá No, mi amor Es que aquí la vida Es complicada No, van a ver No, van a ver por esto Acá Nada, pero mira No, aquí le toca a usted Trabajar un mes Para tener celular ¿Un mes? Por ahí cuatro años y medio ¿Usted qué no trabaja? Una ciudad sin celular Es como Va a tocar robar Nadie no existe No, pero es que a ustedes Las mujeres les queda más fácil Vamos donde un rico Es más, camine voy Le presento un más rico Ya mismo Vamos Y él le va a regalar el teléfono Hola Hola, mucho gusto Oscar El abuelo Mucho gusto Me ha desbaratado Le presento al desbaratado Y le presento a Jenny Mucho gusto de barata Hola Hola, mucho gusto Mucho gusto ¿Y tu nombre? Yulady Yulady Ay, a los tres ¿Qué hiciste creer? ¿Cómo? Oiga, hiciste nalga Yulady Dele Ay, ¿dónde es? Yulady Es tu momento Por favor, saque tres Necesito otro Si vas a trabajar En la estación de buses Como en dos trabajitos Te haces eso Y eso es súper rápido En cinco minutos Hay que manejar buses De esta mano Hágale, mami Que usted sabe que Estas comienzan por abajo No, y la opción del manrito Pero ¿Uno cómo hace Para agregar a los amigos? ¿Uno cómo hace Para agregar a los amigos? Y la opción del manrito ¿Cómo hace para agregar A los amigos, papi? Usted saca el teléfono Si o qué Desliza Ahora desliza el wifi Hacia abajo Y le da donde dice Airdrop Ahí le debió llegar Mi contacto No es que ninguno No es que ninguno Tenemos celular, güey ¿Cómo que ninguno? Chauquit Estima de puta Oiga, usted Dígame, Yulady Y la opción del La opción del Manrico ¿Qué? Ah, camine, vamos No quiere existir Nalga Vamos Venga, ¿usted también Quiere existir nalga? Pues, yo tengo Pa' uno O pa' ella O pa' el trululú No, 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 no Es que ella lo consigue Más fácil que trululú Espere, no Claro No, además trululú Usted es negro Trabaja No ¿Qué tal? Me ha faltado Papi, aquí no cabe Hágame el favor El carrito es muy chiquito Esto apenas es para cuatro Yo lo sigo Yo lo sigo Yo lo sigo ¿Cómo que usted me sigue? A ver, ¿qué me carga? ¿Qué me carga? Venga, Yulady Ella tiene carro Y no se volar Como así Ay, no No Venga, sube Imagínese, ella tiene carro Y usted ni Ole, primo Espere un momentico Que yo me veo como despelucado ¿Verdad? Espere un momentico Ah, está despelucado ¿Cómo que despelucado? Necesito que ir a una peluquería ahorita ¿Cuánto costará? Yo no sé Ay, casi ¿Cuánto costará? Ve, chico Tienes que un radio No, ni para comprar ropa Imagínese un millón en ropa No No Pues ni que Toca ir a Tierra Santa Mi vida Suba ese puesto Lulú Espere un momentico Pero es que no encuentro el menú Yuli Usted sabe que donde la coja la ¡Ey, ey, ey! Es el truco No, espereme ¿Qué ocurre? Yuli, usted sabe que donde la coja la policía En ese carro Usted va directamente para la carro Vamos a ir a desvezar esos carros Usted no sabe que la policía Ya me vino el carro Me ayudaron No me dijeron nada ¿Ah, sí? Claro Claro Usted le sonríe Y ya Espere, préstame el retrovisor suyo Para peinarme Porque estoy despelucado Ahí está Listo Pues por ahora Es linda ahorita Mira, ve Soy Black Pete Eso, eso Eso es todo Venga Espere, yo llamo a Charles Espere, yo llamo a Charles Que es el que me El man rico que yo le digo, hermano Espere Claro que hoy Que nos ayude a desvezar esta cosa Ahí Para tunearla Le ponemos un arelone Un turbo Y unos rines de lujo Charles Decime, mandame ubicación Ya te caigo Estoy en buses, paisano Nos vemos en buses No puede ser en otro lado Veámonos Veámonos en Ya le digo En Coveñas En el man rico No, no, no En Coveñas En Manrique En Manrique Sí, 188 188 Márqueme ahí Desbaratado 188 Manrique Ya le mandamos Vamos para Manrique Bueno, ya vamos 188 Ahí le marqué Ahí le marqué Sígame, sígame Que ese carro no anda más que ese Oiga, mano Pues ese man es un traqueto Imposible no nos regale de teléfono, hermano A mí casi me lo regala Pero no me lo quiso regalar Uy, no, mano Mira estos barrios Estos son casas de lujo Buenas Buenas Charles Chalalo ¿Qué hizo, mijo? Papi, vea Ah, esa gente ya Esa gente viene repreparada Ay, los que faltan ¿Cierto? Debaratado Ay, Dios mío Faltan por unos 20 Papi, usted viene a todo el mundo Bueno Pócale Pócale Le presento a Yuleidy Hola Dijo que tenías un nombre muy lindo Gracias Yuleidy Hola Espérate A ver, espérate que me confundo Yuleidy y Jenny Jenny y Yuleidy Yuleidy eres tú Jenny y Yuleidy Jenny y Yuleidy Jenny y Yuleidy Jenny Jenny y Yuleidy No me confunda, pues, huevón Jenny y Yuleidy Ya, ya, ya entendí Listo, mío Bueno, póngale pues la situación ¿Cómo vamos, Sarita hermosa? Preciosa Y se van a poner de acuerdo Quienes van a ser los dos Que le van a firmar contrato conmigo Porque por leyes De los de arriba Puedo contratar dos más Listo Oficialmente contratados Los demás Obviamente van a seguir trabajando para mí Bueno, para nosotros aquí con mi parcero Epa, eso, eso Ya le iba a decir huevo Entonces Entonces Todos cuando hagan sus trabajitos Y toda la cuestión Los vamos a estar necesitando ¿Listo? Sí Entonces pónganse de acuerdo Empiecen a charlar Y me dicen Quienes van a ser los otros dos ¿Listo? Listo, hermano Los espero Allí atrás de la casa Espéreme, ven y Venga, venga Yo le charleo Yo charlo algo con usted Se ve porque no es generoso Y le regalo un teléfono A la Yuleidy Es que de verdad A Yuleidy Está más Está más pobre Y llevada, hermano Se ve a mí me ve cara de beneficiencia Papi, yo le veo cara de millonario Por lo contrario Yo le veo como un hombre poderoso Y rico en esta ciudad Y yo le saco el número Pues Vea que está buena la Yuleidy Ya sale copia La de blanco La de blanco, sí A ella le gustan así los bandidos, hermano Así malos Y usted tiene cara de malo De un hombre pudiente De un hombre ¿Entiendes, hermano? Y yo le Y sabe que lo peor, hermano Te lo juro que yo me la traje aquí Con la excusa De que le iba a presentar un man Parchado Un man chimba Por eso fue lo primero que hice Presentarte Tráigala Pero, hermano Pila, pues Le da el teléfono Porque yo teléfono tengo Acuérdate que usted me dio Pero todavía así no tiene Pídale el WhatsApp Y ahí ella le va a decir Que no tiene teléfono Bueno, ya la traigo Hágale, pues No oficiales podemos Cuéntame Vaya del señor Charles, por favor Dale, que él acepta Oiga, hermano ¿Cómo me pongo otra vez las gafas? Con la Y Busco la Y Eso Es que se le fallaron Cuando lo golpearon Ay Disculpenme, discúlpenme Ay, te viro Dios mío Mira 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 la magia Mira la magia ¿Cómo lo hace? Este Musculito así en tu pierna Ahí mismo, ahí mismo Y ahí te hice ropita Bien bonito No Otro lulú ¿Qué hizo? Nada por mi caja Ay, cono No No, trululú Venga, yo le hago un favor Venga, yo le hago un favor Mejor, hermano Sí No, trululú Uy, es sana de huevona Papi Papi, ¿usted sabe dónde Huesa los carros aquí? Se le notan más los cachetes ¿Cómo? Trululú Está en el cachete Papi, ¿usted sabe dónde Huesa los carros aquí? Creo que en el mapa Si mal Eh, sí En el carro rojo Bueno, muchachos 3.88 Ahí mismo Señor Entonces, ya se decidieron Ah, no, papi Lo que pasa es que nos tenemos que reunir con el resto de la gente ¿Me entiende? ¿Cómo así? ¿Cuántos son? Como 20 Como 20 O sea, papi Te lo juro que somos como 15 La vez pasada andábamos 15 en un picanto Solo que ahorita no están, hermano No han llegado Pero somos un montón Bueno, póngale pues la situación Póngale pues cuidado La situación es la siguiente Eh, podemos tener Eh, cinco miembros no oficiales Pero esos miembros no oficiales Que son los que les digo que no puedo contratar oficialmente Por normas de las familias de arriba Eh, van a estar como tipo Eh, bueno es que reemplazo suena feo Como relevo En caso de que alguno de los que no De los que están oficiales No esté ¿Para qué situaciones? Para cuando se presente ¡Cara mi amor! ¿Qué es un cabulario mi vida? Un tiroteo Eh, un trapicheo por ahí Con, con Cositas ilegales Sí, sí Ustedes me entienden Trabajito, trabajito Papi, dice por qué me jodan A la Yulia y Die Oye, yo no sé si es que vaya a aburrir ¡Venga! ¡Que me le digo que me la he aburrido! ¡Oye, boba! Hasta ahí, puta, pere Vamos para allá, mi amor Y nos reunimos ahí con la gente Mira, ¿qué? You lady, por favor You lady, ok, you lady Digamos, una organización más grande ¿Qué procedimiento llevaría? Eso, lo que dijo ella Pero con palabras diferentes Tienen que, tienen que reunirse con Con las familias poderosas Ah, ya, ya Y aquí la familia por eso ¿A quién son? Tienen que mandar un correo Rezar, rezar Gobernación Rezarle a la gobernación y al sol A López Cobar, claro Hay gente que roba al pueblo A esos mismos A esos mismos hijos de puta Mano, porque dice que por acá no hay señal Que hijo de puta Qué pena, amigo Ahora que estamos en Serena, en montaña Es la idea, que acá no haya señal Para que no vengan a chimbear El que entra no puede comunicarse Bueno, entonces, bueno Hábleme claro Porque si me están preguntando Esa vuelta es porque quieren montar Su propia mafia Entonces, si van a meter acá O van a hacer sus propias vueltas Hábleme claro de una vez No, 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 no No se preocupe, mano Nosotros estamos Estamos charlando de eso Estamos ahí Metiéndonos en el asunto Y como le digo O sea, la vaina es que Tenemos que ir a hablar Con los demás muchachos Porque cómo los vamos a dejar votados Cómo les vamos a decir ahorita Como que Ey, no, sí, todo bien No, no Lo que pasa es que vamos a ir a trabajar Con una gente y ya Nosotros vamos a charlar con ellos Todos son de confianza Todos son todo bien Arreglamos las vueltas Y yo lo llamo a usted Y le digo Mire, los que van a trabajar Son estos Y los que van a hacer relevo Son estos ¿Me entiende? Listo Porque póngale pues Que le voy a dejar las cosas claras Aquí Vea, ustedes ya vienen con la vestimenta y tal ¿Sí? Esos son nuestros colores ¡Ay, Dios María! Póngale, póngale pues Cuidado Aquí El que se tuerce Lleva plomo Listo Claro Así de sencillo ¿Y yo Yo juego con el machete ¿Sí o qué? Eso Este man Yo les doy plomo Y este man los descuartiza Entonces Así son las vueltas Entonces O están con nosotros O están contra nosotros Así de sencillo Por eso les estoy dando la opción De que me hablen claro de una vez De que si ustedes van a formar sus cosas Me digan Y yo no tengo problema con eso Pero si van a estar con nosotros Es con nosotros Listo señor Sí, claro De una Listo amigo Entonces por favor Ya que usted me dice que falta gente ¿Cuánto tiempo le vamos? Sí, démosle 24 horitas 24 horitas para que lo piensen bien Lo charlen Y el día de mañana A esta misma hora puede ser ¿A qué hora es? A las 9 de la noche Ajá Son las para 9 Yo le hago una llamadita Y me dice la situación Listo Si usted me dice No, vea Al final no Decidimos hacer otras cosas Corre otro rumbo Listo mijo No pasa nada Igualmente usted aquí Va a tener cualquier cosita que necesite Listo hermano Perfecto De una Listo mijo Entonces Más claros que el agua Entonces Más claros que el color lenteja De Trululu Entonces Ahí estamos No está tan claro hueón No, no, no Un poquito Un poquito Toca quedar claro Así como el color de You Lady Bueno Pues cuidado Yo me voy a hacer acá una vuelta Con la señorita Y ya Ya vuelvo Listo R Con el señorita conmigo Contigo ¿Con quién será? Ole ¿Y ella no ha venido Con alguien más? Se desmayó Yo creo Yo también Bueno Vámonos Yo quiero ir a una tienda De ropa Una peluquería Ah, espera Ya te llamo Ey, papi ¿Cómo se pone el cinturón? Pasó, mono Le das mi número a ella Por si la vas a dejar por ahí Le das mi número Para que se contante conmigo Y yo te recojo Yo la ID Dale Listo Bueno Eh, músculo Músculo Z Ya se va a cuadrar con ese man Jue de puta Ya tengo, ¿sabes? Vamos Ahora sí Pa' la peluquería Vamos pa' el desguasi A ver cómo es la vuelta ¿O qué? Camine pa' allá Camine pa' el desguasi Pero ¿dónde queda el desguasi? ¿Alguien sabe? Ya, ya Ah, ya Pero yo llamo a Dani Vea, ahí hay otro tirado Robémoslo Ah, no Es una moto No, no Pega moto ni frena Uy, otro carro Otro carro Otro carro Ese, ese fue 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 Ey, ey Suba Papi Te llamaste una carrerita 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 Riqua Hijo de puta Pronto era el dueño Hola, buenas noches Hola, buenas noches Eeeh ¿Dónde estás? ¿Sabes dónde está Juan Valdez? Yo seguí derecho Creo que allá veo el Renault 4 que viene ¿Qué le dijo el tipo? Ah, sí, ya te vi, ya te vi ¿Qué les dijo el tipo? Sígueme, sígueme, vamos para Juan Valdez Nada, que le hiciera una carrerita ¿Y pa' dónde iba? A seguirte Sí, por demás ¿A seguime a mí? Sí Ah, o sea que el carro era él Sí, eso parece Tengo que ir a deshuesar esto cuanto antes Está bien, dale Vale Primero comamos que tengo mucha hambre Sí, yo también Ya vamos llegando Ah, pero ese carro anda más que el Renault 4 Sí Pues yo lento, pero seguro Ajá Eso Puedo esconder el carrito mientras ustedes llegan Acá nos vemos Se perdió Trululú No ¿Cómo que perdió Trululú? No, pues no lo veo Ay, Dios mío, Trululú Hola, Francisco ¿Cómo estás? Salud Voy a llamar a Santino A ver Oye Ese Trululú ya la iba cagando allá O sea ¿Cómo le ocurre decir que vamos a montar una mafia enemiga? Que ahí nos matan Que ahí nos matan ahí Me tocó Me tocó tranquilizar Porque si yo que el man ya nos quería era como sacar el machete Sí ¿Qué pasa, Fabricio? Ya nos está ver amenazando Ya nos está ver amenazando, claro Pero quítate esa O le voy a llamar a este man Ya se va a quedar con la Yulady Oiga, desbaratado Pero sí, hoy está como suavitel Sí, hoy está como suavezongo Llame a Santino, a ver Mano, no contesta Pero me gustaría hacer más, no sé, otra cosa Mira, ahí es desbarato ¿Quién se cayó? Mano, pise a alguien Mano, pise a alguien Lo piso Lo piso Ay, mano Oye, el man como sobrevivió, api Vamos a negociar el arreglo del carro, mano Vamos a sacarle el plato desbaratado Vamos a sacarle El martes entraba para meterse de taxi ¡Eh, papi! ¡Eh! Meterse de taxi Desbaratado, venga Arreglemos por la puta Arreglemos, hermano Porque, ¿cómo así? Arreglemos ¿Cómo así que arreglemos, papi? Si usted se me cierra ya, huevo Papi, pero es que usted viene a 200 kilómetros por hora, rey No, no, no Le va a decir algo Le va a decir algo Venga, algo Cuando va a hacer un cruce Uno se abrilla a la derecha Y no en el eleccional Usted se cruce de la izquierda A la derecha Si da nada Papi, sí Pero es que usted tiene que entender Que estamos en una zona peatonal Y uno puede hacer lo que le da la gana Usted no puede venir a toda esa velocidad, mano Si le atraviesa un perro Le atraviesa un gato Le atraviesa un niño Todo es que, hermano ¿Usted cree que la tostada va a mandar? Usted no manda nada Anda, papi ¿Por qué? ¿Cómo me va a mandar de ahí hasta acá? Anda Venía duro Usted cómo va a hacer ese cruce No, no, papi Es que vea Usted en el bus gana bien, hermano Yo en mi primer carro ya he prestado, hermano Deme ahí doscientos mil Y arreglamos, hermano ¿Para qué manda? Ay, marica No A ver, hermano Le doy cien Le doy cien, padre Listo, hágale con cien mil Pero, hermano Las cosas como son, llave Las cosas como son Y venga, yo por qué le estoy pagando Usted es el responsable, bu No, hermano ¿Por qué? Usted viene Usted viene en exceso de velocidad No, no, no Venga, arreglamos con la policía Buenas, caballero ¿Cómo están? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó por acá? Caballero, vea Lo que pasa es que yo Yo iba Se me quedaron las Se le quedaron los papeles Al dueño del carro Allá en ese desierto Entonces el man me llamó Y me dijo Ey, Oscar Devólvete por los papeles del carro Que yo me los quedé Y entonces yo tiki Hice el cruce aquí Señor Yo vi que el bus venía, hermano Pero yo dije Bueno, es un bus El man debe venir suave No, ese de puta Venía embalado, hermano Y desde allá ¿Dónde está el poste, hermano? ¿Dónde está el poste? Vea Hasta aquí me mandó el carrito A ver, hermano Donde quede atravesado Entonces le estoy cobrando Porque, hermano El carro es prestado Ahora me deja Nada, le hable usted, pues Oficial, vea Yo venía por la ruta Que yo hago normal, ¿cierto? Vea que el camión Que va al carril derecho ¿Cierto? El sujeto Iba a hacer el cruce A la autopista ¿Cierto? A mano derecha Pero él venía Por el carril izquierdo ¿Qué pasa? Que él se cruza El carril izquierdo A robarse dos carriles Y yo vengo Por mi carril normal Dígame usted ¿Qué imprudencia Usted cruzar de dos carriles Haciera nada Sin direccionar ni nada ¿Hay quién fue el imprudente? Él, no yo Oficial, lo que le estoy diciendo Yo es que esto es una zona Que yo tengo entendido Ya le van a llevar Los carros para los patios ¿Cierto? Uno debe andar a 30 Mi velocidad, gente Sí, yo me crucé Y lo que le digo Yo me iba a devolver Porque el man me dijo Devolvete por los papeles, Oscar Yo me iba a devolver Por los papeles del carro, hermano Me lo pasó ahí en GC Y apenas venía aquí Me devolví, mano Y este man me pega Que levantada Yo le estoy diciendo Deme 100 mil Yo mando a latonear ese carro Y ya está Y a mí que me responde por el bus Papi, pero es que Quiero mandar a venimbolado, mano No, no, no En esos momentos Nos están llamando El general Sí Ok, ok Ey, muchachos Pues soluciona esto rápido Que están haciendo una obstrucción acá Si vuelvo a pasar por acá Están todavía No, pero si Cómo me van a poner a mí A pagar Si es mi uno Tengo toda la culpa No, mano Pero es que con la autoridad De hoy en día Por eso que viva Petro, mano Que los de sin trabajo Porque es que ¿Cómo es posible que? Ah, llamamos a solucionar el problema Y ve a este man Se van No, marica Vea, vea Para que no nos quemamos Acá, peren nomás Siempre que se está perdiendo plata Y yo también Eso, mano Hágale A mí me gusta socializar Y mucho gusto, Oscar Ay, qué amor lindos No, eso es todo Lo que tiene mi papá Mano, no me diga Que ese es el jefe Escúcheme Ay, golorrea Eso es todo Ay, no Escúcheme Escúcheme Bienvenido a Colombia A ver, le presento a Yuleidy Venga, Yuleidy, mi amor Pero por qué es así tan tímida Mi vida Es que me duele mucho el pie Oscar Oscar, huevón ¿Qué? Yuleidy Solté toda la plata, marija Hola Ay, no La tiró al piso La tiró al piso No, qué chima No Bueno, bueno Aquí perdimos todo, hermano No Te puedes regresar A ver ¿Cuánto tenía, hermano? No le creo 600, huevón No, si hay huevos, no No, qué huevo Tamaña, huevado ¿Qué te tiene, madre? ¿Dónde le duele? Le duele la pierna Hágale, hermano Continúe la ruta Jory, ya el carro Hágale, Oscar Todo bien Mano, qué pecado con el man Le hice perder la plata, bro ¿Qué? Perdón Yuleidy Jory Le dio isque, Jory ¿Cómo así? Ey, usted qué hace por acá, jefe ¿Cómo va todo? Bienvenido a Colombia, hermano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cambió de blanco a negro? ¿Qué pasó? Tan rápido ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo vi que se cambió de negro a blanco What the fuck ¿Qué, yo? No, no Ah, yo estoy Debaratado Cada cosa que hace Debaratado Oiga, voy a llamar A mi otra mujer ¿Cómo estás? Mi vida es una ¿Otra mujer? ¿Cuántas mujeres tiene? Le presenta Ah, no Usted conoce a Jenny, ¿cierto? Él nació en Arabia Saudita Allá donde tienen 17 mujeres Y dos camellas Oiga, Santino ¿Cuánta plata tiene? Para, para, para Que compremos el carrito, hermano Tengo 6 millones Venga, y cómpreme un celular a mí Dando la pobreza Yo no estaba trabajando por allá Hay que buscar celular Sí, sí, yo también No jodas, jefe No Usted con tanta plata que tiene Y no tiene plata acá No, hombre Este Santino me lo robó de mi celular No, imagínese que Imagínese que Imagínese la de YouLady Con Credinalga Tiene Severo iPhone 14 Sí, acá Con Credinalga Oiga, verdad Que Santino se ganó Hola ¿Dónde estás? A tienda de ropa Estamos con Dani y yo acá Ah, ok Dale, perfecto Acá nos estamos encontrando Con Santino Con el jefe Y ya vamos para allá Entonces, bueno ¿No les han robado ¿No les han robado el carro? Bueno Bueno Entonces ya vamos para allá Ah, les esperamos Ah, pues si ya van de salida Y nos pueden recoger ¿Dónde están? Estamos aquí cerca de ese Ok ¿Voy a hacer entonces? Sí Si quieres, ven Ya te mando la postal Yo no tengo ni comida O sea, tres dólares en Colombia No tiene ni comida, venga Tampoco tengo A ver, aquí Del restaurante paisanito No, yo tampoco tengo, hermano Ay, Dios mío Ya vienen por nosotros Santino, ¿cuántas plantas tienes? Páralo, páralo, páralo Ay, anda Ay, anda Ay Ay, carter ¿Qué pasó? Lo desbarataron más Ay, hermano No, desbaratado Ven, nomás salté Por mi vida Oiga, hermano Toca parar un bus Toca parar un bus Sí, toca ir en metro Voy a parar con mi cuerpo Desbaratado, vení Vámonos, desbaratado No, vámonos de aquí Mano, ¿qué le dieron al man? ¿Qué le dieron al man? Mano Ay, no ¿A quién le pido plata? Presta por un Neste Tienen 100 mil en el banco Mano, a fíjole el tombo A fíjole el tombo Puede decirle Ey, mano Alguien de aquí tiene algo ilegal El hijo de puta Esbaratado Me puso a decir Que ustedes estaban robando Esta tienda Y viene el tombo A arrestarlos Ay, el tipo está soltando A la gente, vea Buenas, mañana Buenas, buenas ¿Cómo vamos? Muy bien Dios ¿Y usted cómo está? Eh, bien, bien Por aquí esperando Que ella acompañe Porque el mío murió Yo no sé ¿Cómo así? Ah Sí, sí, sí No me digas Que se murió Porque me preocupo Claro Imagínense la seguridad En los ciudadanos ahí No, no, no Qué peligro Claro, qué peligro La seguridad de nosotros Ay, llegó un barbudo Uy, oficial Buenas Lo siento Pero así le gusta A mi amiga La de faldita Azulita Así le gustan los hombres Uy, papi Esa vieja Esa vieja se le paró El clítoris Apenas Apenas le dio Apenas le vio a barba Vale, vale Y le saluda Vaya, vaya, vaya Es mero bombón Vaya, vaya, vaya Venga, venga Venga Mira, Jenny Te presento al oficial Hola, buenas Mucho gusto A ella le gustan los barbudos Tío Carvajal Carvajal ¿Cómo se encuentran ustedes? Sí, por qué Muy bien, oficial Bien, aquí Esperando que Luz negro Con pelo liso No rojo ¿Cómo así? Un negro cachetón Un negro cachetón Con pelo liso Buzo rojo Y en chanclas Así como usted Pero pelo liso Pero pelo liso Sí, así como yo Pero pelo liso Claro Y con la chanclas La mía Honda Tierra Santa Sí ¿Qué pasa? Se va oficial Sí, es el negro De plaza Como el que andaría En una Mitsubishi Negra Santino Santino Vamos a comprar el carro Mano Quiso andar en carro robado Sí, uy, no ¿Cómo así? Carro robado ¿Cómo así? Por ejemplo Lo compró usted luego No Este man El monito Fue el que me dijo Que este carro Era de él Este, este, este El que dice El que dice Ocar Escúcheme No, ese El lanquito Es de la mona Bueno, ¿de quién es? Este man Me dice que es de él Y usted me dice ¿Cómo así? Yo le voy a decir La verdad Yo andaba a pie Corriendo Y estaba cansada Y un señor Se ofreció Y me dijo Mira, yo le presto Mi carro Para que no andaría Y el señor Me lo prestó Ah, ya Ah, ya Otra voz Están muy raros No, es que miren Yo ya estaba cansada Imagínense Yo con estas patitas Todas placas Y corriendo Toda la ciudad No me cabe Y en faldita Hermano Imagínense Todo el mundo Se me ve todo Con ese viento ¿Cómo perdón? Ojalá y no Mira, una pregunta A ver A ver, yo veo En ese coche Caben cinco personas No, no, no Yo ahí traía Cabe en diez A paso de nosotros Caben diez, papi ¿Ah? Sí, eh Ustedes saben Como nosotros Hacíamos en la guajira En una cama Cayan 56 A ver, yo quiero ver Cómo cae en todo Ah, no Hágale, hágale Baratado Muestrele cómo es Hágale, Santino Hágale Cárguelo, cárguelo Hágale, papi Muestrele cómo es que es la vuelta A ver, señores, oficiales A ver, ese fue el que robó La atrás Ese man viene que ha robado Oficial Pilas Bueno, déjame Hágale, que me pasa Ameneco Huele a hambre Le va a vender yogure Curre, curre Pilas que le va a vender yogure De gota a gota Hermano, pilas Que huele a hambre Que huele a hambre Vamos a ver Qué tanto anda este carro Pongan el cinturón Pongan el cinturón Hágale, híjue puta Vamos a ver Qué tanto anda Hágale, diosito Primo, ponga la primera persona No, ya cayó Y mira al lado No, no ha caído nadie No ha caído nadie Qué liso No, no Bájate Ay, qué mía Mío, pájense el coche Por un momentito Téngase, déngase Es para oficial Qué pena Es que este carro No está frenando Ah Sí, es que está corto De frenas Sí No, frenando no Muéstrame Me da la licencia Sí, claro Oficial, oficial ¿Y dónde las han regalado? Muéstresela Me van a multar Me van a multar Oficial Lo que pasa es que venía aquí por la muchacha que me estaba pidiendo el favor Vamos, vamos Muchachas, cárguense tú ustedes Pero cárguense, cárguense Pére, pére, pére Cárguense tú Lo que no es que ando más listo Está arriba Chao, pero está arriba Eh, oficial, oficial Sí, qué pena Ey, vamos con las muchachas Oscar, va, date Espera, espera, espera Vamos así Ponte, ponte va Lo sigo, lo sigo Váganle que usted tiene ya su... Su coso Pero no ve que el policía no me deja manejar Ay, cómo se es Es un problema suyo, viejo No, no, no Ese man tiene maneje 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 Mano, ¿pa' dónde llevaron la nena? ¿Le van a dar plata? No Hola, mi vida No me vayas a decir amor, por favor ¿Estás con el mafioso? No, no, no ¿Qué? ¿Qué le...? Eh, coronaron Sí, estamos viendo a ver qué sale Porque fingimos que Yulis necesita una operación Vale, 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 ojalá Unos 30 millones, sáquenle ¿Cuánto logramos sacar? Dale, dale, dale Pero sí Dale, mi vida ¿Te ha visto cualquier cosita? Vale, besitos, chao Chao Papi, ya ¿Qué pasó? Están diciendo que Yulis necesita una operación de cáncer, hermano Mano y Santino, ¿dónde está? Por allá están las leñas No, amigo, eso es no tener plata de una gonorrea Pero no me preocupen que vamos a tener el resto de plata, yo lo aseguro Mano y Santino ¡Deparatado! ¡Vámonos de aquí! Está robando mi carrito ¿Y no? ¿Cono no? No, mano, ¿y cómo trabajo? Ya hay pocos buses ahí No, mano, toca esperar que limpien eso Mano, y viajes de voleo de buses Ey, voy a llamar al abuelo Ah, ¿será que? ¿Será que Casta no entró? Yo no sé, marica Pero, pero no ha amanecido, ¿cierto? ¿O sí? Oh, si te llevo para tanto Ya, como éches Ah, ¿o sí? ¡Hum!